La comuna, la comuna En el camino En el camino En el camino Ay, San Juan hijo Queremos saludar A Leida, a Elizabeth A la señora Lupe, a Cicena, a Noé Dice, tenemos saludos A la pequeña, el pequeño Ángel para el coco, como siempre Salud de la coca Queremos saludar a Erena Lira, dice, por el día de su Cumpleaños, felicidades Erena Lira Ya se fueron los biches, varias chile, podemos traerlos Desde Otandiga, ya por Insurgentes Pero bueno, un saludo y una Felicidad para Erena Lira, el día de su Cumpleaños, de parte de El Pollo Y Emanuel Dice, venga a tu ritmo Venga a tu sabor, dice Pedro Conca, contigo lo mejor, y por siempre te bendiga Dios, lo dice Oscar Chicos conca, para Luisillo, Jorge, hoy como siempre Toda la vida en la conca Hoy estamos enseñando 18 años De esta organización 18 años de la organización Los Borrachos del Arco Queremos felicitar Al vos, al burro, a Brenda A Chapo, a Chema, al Chiquilín A Chivo, a Damien, al Diego, a Enrique, a Manuel A Furcio, a Gabi, a Gary, a Aguera, al Guilera, al Lugo, a Ivana, a Yaneda, Jaime, al Loco, a Luis, al Marcos, a Memín, para el Momo, el Lomar, el Paquito, el Pedro, el Rafa, el Taques, el Tamayo, el Teco, el Tequito, el Topo, el Guantayagas, en sus 18 años, Borrachos del Arco 100% Borrachos del Arco Bueno, pues tenemos un tema más Viene la participación del sonido de casa Viene la participación en este programa De Puerto Príncipe Dice allá Dice más allá de las troneras La conga Y el piezo de parte del Lupe de la Ruta El Lupe Ruta 6-4 En el Ecológico 51 Queremos saludar a los Borrachos del Arco y los Pollos 3 Dice Pedro Un saludo muy esencial para mis compadres Osvaldo, para Taire y sus dos hijas Sofía Y para Jimena, que son la conga de corazón Se lupa a la familia Rodríguez De parte del Tufa Felicidades a los Borrachos del Arco Pedro Conga Hoy contigo Vámonos riquis con este tema Porque después de este tema viene ya la participación En este programa De el sonido de casa Hoy la participación en este programa De Puerto Príncipe Vámonos con este tema Para la organización Matas y la Ruta R15 Vamos a bailar al ritmo de salsa Esa grabación que se ha puesto de moda en México Con los equipos de sonido La grabación que nos dicen Se llama y se titula ¿Volver? ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¡Ajá! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! Toda la organización de las malas El SAB La R15 Daniel Doño Miguel Saiz ¿Para qué volver? ¡Echale el sabor! 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 Si te fuiste Y te olvidaste de mí ¿Cómo dices? ¡Me dejaste! ¡Ay llorando! Esta noche para la señora Magos Y ahora Sus hijos Sus hijas Sus dueras ¿Para qué? ¡Volver para qué! ¡A la burla! Para que volver contigo En un pato ¡Pan los amos! Dice palos amos el corralón ¡Carmita Junior Pérez! ¡Piri Dici Pérezini el peón! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! Vivi contigo No quiero volver ¿Cómo dices? Sería un castigo ¿Para qué? ¡Volver para qué! ¡A la burla! Volver con la plaza de la china ¡Sabroso! ¡Al barrio de la cruz! Felicitaciones a los borrachos del arco Toda la familia Sánchez Para el Eloy El Macizo, El Burro, El Pito, Chantal, Juanita Tiernos y Gaitones de la Calaca Mis ejados Echale sabor Súbala dulce Belén, Luis, Diego, Marlene Esta noche para los amores de mi vida De parte de Fernando Llegaron los tres, caballeros Gary, Victor y el amigo Paquito Un abrazo La esperanza que huele seguido Tenemos algo para Karen De parte de Omar Con mucho amor Listo Rodríguez Ella es del sabor Esa tumbadora para mi compadre El Chango ¡Ajá! ¡Sabroso! Para los tres caballeros Gary, Victor y el amigo Paquito Saludos para Paula Para Paula Para Paula, Lerdy, Dani Uribe Para Juanita Borrachos del arco ¡Ajá! ¿Cómo dice? Solo para el Rudo y el Vicky Aquí en Lomas ¡Ajá! ¡Volver para qué! Gracias por ver el video